Mucha emoción y la verdad que alegría de festejar esto tan cálido a los sentimientos porque es la parte sin lugar a dudas que tiene que ver mucho con nuestra fe, con nuestra religión que tiene que ver con lo que cada uno de los labriegos, cada uno de los que producimos de los que generamos producción en esta tierra hemos hecho año tras año en nuestra plegaria, la súplica para un año bueno para un año sin estar afectado por las inclemencias climáticas, llegar a cosechar y esto representa básicamente eso, es el acto vendimial por excelencia que tiene que ver con eso La producción local, estamos teniendo una buena cosecha en los rindes gracias a Dios con muy poca afectación por inclemencias climáticas pero en un contexto de una Argentina que ha perdido el poder adquisitivo que no hay consumo interno y donde muchas de las variedades que nosotros producimos fundamentalmente la de industria ha tenido que lidiar con un mercado casi disminuido a su máxima expresión hoy los productores acercaban su fruta a los galpones de empaque para llevar a los principales mercados y no había ventas entonces eso hizo un cuello de botella importante la ciruela viene bien, la vitiminicultura sin lugar a dudas que va a ser de las producciones la que mayor o mejor escenario va a tener de comercialización y seguramente de rentabilidad ahora con muchas dificultades que tienen que ver con los mercados cuando tenemos cosecha parece una cosa de nunca acabar cuando tenemos cosecha no hay precio hoy no porque los precios de los industriales no estén acordes sino básicamente porque no hay mercado estamos viviendo una crisis nadie consume frutas se están privando de esas cosas que son consideradas postres y no alimentos y hemos visto el impacto en nuestra economía regional el primer paso que ellos nos han pedido siempre y que nosotros estamos cumpliendo con eso es ser escuchados nosotros en la colonia rusa en cada uno de los rincones hemos tenido reuniones con ellos están por ahí veía los hermanos Euliarte tuvimos una reunión hace 15 días estamos reflotando su entidad junto a Pedro Diezmi y demás y estamos yendo a su casa a trabajar con ellos a solucionar el problema que tienen con el agua a nuclearlos en entidades que les permitan obtener esas herramientas y es el camino que venimos haciendo necesitamos sin lugar a dudas poner de pie estos rincones de nuestro departamento que en algún momento fueron sumamente productivos que fueron estandarte de la producción en este caso de tomate y demás y que hoy están en un proceso de abandono de décadas que nos ha sumido en la tristeza en la desazón en la amargura y en esos sentimientos de olvido que le dan la espalda de que no los escuchan creo que cada una de las campañas políticas ha tenido algún referente político acercándose a decirle que va a solucionar un tema el otro u otro y los problemas que tenemos en el agro y en la economía de la Argentina son estructurales pero hay que empezar a desandar ese camino del abandono paulatino hoy conocemos el escenario tenemos grandes extensiones abandonadas otras semi abandonadas tenemos productores de promedio de más de 70 años en esta parte o en estos sectores productivos del departamento y nosotros tenemos que hacer una segunda refundación de General Alvear tenemos que ayudar a los productores a quedarse arraigados a la tierra tenemos que traer capitales externos al departamento invertir fuerte a dar mano de obra a generar otra vez el impulso a General Alvear como en aquella época de la colonia la leyenda hay a la